¿Cómo va a salir cuando son muchos? Realmente son muchos. ¿Cómo vamos? Bienvenida Esther, nuestra psicóloga. En el centro de mayores tenemos... Eso es por la que hay. En nuestro centro de mayores, aparte de contar con unas maravillosas directoras, conserjes... Una maravillosa casetería. Gracias. Pues tenemos a nuestra psicóloga, Esther Fernández. Esther González. No se da por eso. Yo tengo que ir a sus clases. Tiene clases de memoria. Tiene unos talleres de memoria que a veces viene la gente y te dice... Mira, aquí tenéis clases de memoria. Sí, sí, tenemos clases de memoria, entre otras muchas cosas. Es que a mí me lo recomendó el médico. Me dijo, vete al centro de mayores que tienen ahí unas clases de memoria muy buenas. Y que no vuelva a abrir los ojos si esto que les cuento es mentira. Es verdad. Es verdad. ¿Y qué pasa? Que muchos de ustedes que van a esas clases nos recomiendan. Y algunos profesionales de la medicina nos recomiendan. Y eso es porque llevamos 50 años bregando, 50 años intentando darlo todo, 50 años intentando satisfacer las necesidades que ustedes nos proponen. Que vosotros nos proponéis, digo así, porque como estamos sin familia queda bien esto que diga así, que nos detenemos. Entonces, es merecido y muchas gracias, Estel, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu sonrisa, por el jamón, por... Muchas gracias por todo, Estel, por tu corazón. Lo del jamón es broma. Me pastilla bastante, no me vas a hacer. Nada. De canto, otra vez al baile. Y aquí sí que hay que agarrarse que vienen curvas. Vienen las chicas de aerodanza. Si lo otro era la operación bikini, esto ya no quiero saber lo que es. Aquí el ritmo es brutal, aquí se suda, aquí se juega, se baila, se pasa de miedo. Realmente. Y no os he dicho cuándo es aerodanza, ¿no? Espera que saco la chuleta. Aerodanza. Miercoles y viernes de 12 y cuarto a 1 y cuarto. Justo antes del aperitivo. Vienen muy bien. Luego ya te entra solito el vinito y la cañita. En junio hace calorcito, pero esto va para adelante. Las chicas de aerodanza van a empezar con una bachatango. Es entre la bachata y el tango. Igual las reconocéis, pero seguro, seguro que así no las habéis visto ni una vez. Con vosotros, las chicas de aerodanza, bachatango. Para bailar. Gracias. 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 Ahora me disco. Ahora me quito. Ahora me pongo. Gracias. Esto es una muestra de todo aquello que podéis adelgazar, todo ejercicio que podéis hacer sin necesidad de ir al gimnasio, sin andar de paseo del colesterol para arriba, paseo del colesterol para abajo. Gracias. Esto ahorita se pule el turrón de un mes. Vamos. Gracias. Tercer tema. Y les queda otro. Están no salen vivas hoy de aquí. Gracias. 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 Para el año me apunto yo. Que conste que lo pasamos genial, ¿eh? Echa pa' allá. Echa pa' allá. Pa' aquí. Pa' aquí o pa' allá. Pa' allá. Ah, 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 ah. No, yo no. Es el baile. Es el baile. Y lo que sí les voy a decir... No me apunto. La clase es esto, pero una hora. No lo van. Lo que sí me da una pena grande decírselo a los chicos del coro, que no lo vais a poder ver. Porque os vais a levantar. Os animáis al pasillito. Vais por el fondo. Ay, qué pena. Mira. Bueno. No. Quietos paraos. Quietos paraos. Dale las gracias a la jefa. Hacéis un descansito. Hacéis un descansito. Entonces, tan pronto acaben, os levantáis en orden, como casi siempre. Os arribáis al pasillito. Y vais entrando, que os está esperando igual. Vale. Ya. Ya. Los sueños. Guay. Bien. Por nada. Para acabar su actuación, esta maravillosa actuación de estas chicas de aerodanza. Las chicas de boas sones, boas sones, boas sones, boas. De nada, digo. Van a bailar, echan pa allá. Si alguien lo quiere bailar, se levanta y lo baila. Seguís a esta la del pelucón, y ya todo listo. Echan pa allá. Luego salto. Pura. Papá de Dios. Me supo a bailar. Echan pa allá. Toda mano echan pa allá. Echan pa allá. Toda mano echan pa allá. Echan pa allá. Toda mano 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 echan pa allá. ¡Gracias! 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 Lleva más de un año, ¿verdad, Iroa? Más de un año con nosotros. Y no perdí la sonrisa. Bueno, lo veo. Creo que estamos casi, casi, casi que de estreno con la canción, ¿no? En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan, preciosa, la verdad. Nosotros que lo hemos oído todos los días, desde que aquello era un desastre, a que es la delicia que soy, han pasado un tiempo. Mira que os habéis empeñado, que saliese bien, y sale bien, ¿eh? Con igua. Ayudando, como siempre, como no, nuestro amigo Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Y nos tocarán, nos cantarán dos canciones. En mi viejo San Juan, la primera, y la segunda, la reina del placer. Quiero decirles dos cositas. Hemos sufrido varias reestructuraciones en este grupo. Canciones de nuestra vida, el coro, el corito, el grupo musical senior, le hemos llamado de un montón de cosas, pero que no han variado han sido ellos. ¿Se han preguntado por qué el año pasado lloría tanto? Pues ellos no tenían la culpa. Pues no, porque la verdad es que finalaron bastante. No se puede decir que hayan sido malos. Entonces, después de estos chicos y chicas, irá el grupo musical senior. El grupo musical senior también nos tocará dos piezas. Y luego ya, como remate, como traca final, nos vamos a juntar todos. Y cuando digo todos, digo todos. Miguel, que está en la pecera, también sí se la sabe. Vamos a cantar entre todos una canción. La conocemos. De verdad que la conocemos. Le diré el título después. Para que vayan haciendo el gormonito para empezar a calentar voz. Bueno, creo que ya los tienes en medio colocados. Esto es como jugar al Tetris, pero con personas. Bueno. Igual la dirección, Alfonso al acompañamiento y el coro del Centro de Mayores de la Fundación Nova Caixa Galicia, Obras Sociales. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Segundo tema. La reina del placer. Repetimos con el grupo, con el coro del Centro de Mayores de la Fundación Nova Caixa Galicia, Obras Social de Coruña. No olviden, si tienen algún amigo, algún conocido, que tenemos centros en Betanzos, en Ponte Deume, en Ferrol, en Santiago, en Lugo, en Vigo, en Pontevedra, en Orense, en Monforte. Cubrimos todo el territorio gallego. Que si algún día se aburre y dice, pues me voy a Monforte. Allí hay un centro. Que me voy a Sanfroilán. Allí hay un centro. Que me voy a Vigo. Hay dos. Dos. Y luego dice, no, que me voy al mejor. Que si no me oye nadie, nos vamos al de Coruña. Gracias. Aplausos. 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 La Iglesia presenta. Que me voy a Vigo. Le voy a Vigo. Llegal. Que es punto mejor. Arquina de las niñas de medio color, que tienen unos ojos para enamorar, que con su mirada te matan de amor. En Cuba está la reina del poder, la costura de pie, la cosa sin color, que con su mirada te matan de corazón. En Cuba está la reina del poder, la costura de pie, la costura de pie, la costura de pie, la costura de pie, la costura de pie. En Cuba está la reina del poder, la susto de pie, la costura de pie, la costura de pie, la costura de pie, la costura de pie. Y con su mirar, en la del corazón, en el de la venceda, quien me adora soy yo. Bueno, ahora algo por aquí. Es que fui a avisar a los chicos, a los tocadores, a los guitarristas y... Chicos, que nos toca. Me vais a dar un minutito, dos minutitos quizás, me va a llegar un poquito más de tiempo, que tenemos que colocar unas sillitas, pero ya venimos, ¿eh? Un segundo. Gracias.